Eso no se ve bien Y pues ahora parece que es el turno de Xbox Ya se estaba hablando de la Playstation 5 Pro con 33 Teraflops O no se cuantos iba a tener Pero bueno, el punto es que ya mucha gente está haciendo muchas ideas Sobre el enorme poder de la consola Cuando la mayoría solo se basan en los Teraflops No consideran otros elementos que son también muy importantes Pero bueno, es con lo que se está trabajando de momento Por eso es que a mí no me gusta que los rumores darlos por hecho Hay que comentarlos, hay que preguntarse qué pasaría si Pero eso es muy diferente a darlo por hecho Y pues hablar una vez más de el confirmado El famosísimo confirmado en YouTube Que eso a mí me causa mucha gracia Porque es chistoso Como antes, pues si tú querías ver alguna noticia en el mundo de los videojuegos O estar al tanto de lo que pasaba Pues bueno, la primera idea era recurrir a la prensa de videojuegos Porque ellos serían quienes tendrían los contactos La información de primera mano en comparación al usuario promedio Sin embargo, no, ahora ya son los youtubers No, el youtuber de los insiders O los que tienen información privilegiada Ya la prensa se está pues Bueno, se están basando en lo que dicen los youtubers Como fue el caso de la Playstation 5 Pro Entonces, pues bueno Ahora sale información de una nueva Xbox Una revisión, una nueva consola, como sea Nada más les quiero mostrar el pequeño pedazo Donde se enfocan en concreto a esta información Y bueno, ahorita comentamos que me parece Señores, tenemos que hablar del futuro de hardware de Xbox Porque hay noticias, rumores e incluso filtraciones Que te van a interesar Y es que precisamente Con toda esta información de la Playstation 5 Pro Se ha generado cierta, no voy a llamarlo psicosis Pero cierta interés, cierta curiosidad Ciertas preguntas por parte de la comunidad Con respecto al futuro del hardware de Xbox Va a haber una versión Pro Va a haber una portátil Es lo que vamos a hablar en estos momentos En primer lugar, volvemos a tratar lo mismo de la portátil Recordar que hace más de un año en este canal Los comentaba que tenía constancia De que había equipos internos dentro de Xbox Todos esos son internos Trabajando con el tema de la portátil Presentando proyectos de cara a una estructura portátil de Xbox Esto lo comenté con Exclusiva hace mucho tiempo Y los más cafeteros del canal seguramente lo recuerden Pero ahora, pasado el tiempo Porque lógicamente yo soy un loco de internet Tú puedes creerme o no creerme Pero pasado un tiempo hemos visto bastantes más indicios Por otro, por un lado Tenemos a Sarah Bond Sarah Bond se habla de que en una reunión interna Cuando se preparó este podcast Que hicieron tal y cual Pues mostró diferentes dispositivos portátiles a los empleados Y los empleados pues hablaban de una posible Xbox portátil Por otro lado también Phil Spencer Dijo que el equipo de hardware de Xbox Está trabajando en diferentes tipos de hardware Que tienen aspectos únicos Por ejemplo, una portátil Y hemos visto también diferentes likes Que ha dado Phil Spencer a algunos tweets de personas Hablando sobre la Xbox portátil E incluso Jeff Gordon recientemente Corroboraba la información que traíamos En primidia en el canal Sobre una Xbox portátil Como tal, parece que los caminos conducen a ello Están trabajando Y está claro que hay algo relacionado con una portátil ¿Para cuándo? Honestamente Yo no puedo deciros cuándo puede ser Porque no lo sé Y creo que ahora mismo Nadie sabe Cuándo Xbox podría estar preparando una portátil Pero de ser real La información que tratábamos en el canal hace un año Parece que real Y que la portátil viene Entonces Ahora que tenemos que hacer Hilar todo esto Con una información que ha venido de Corea del Sur Y la cuenta de Twitter Amiga del canal Corea Xbox News Ha compartido una especie de aprobación De una agencia coreana En la que básicamente Evalúan todos los dispositivos electrónicos Que se utilizan en Corea Para precisamente permitir Que esos dispositivos Se utilicen en Corea o no Y se habla directamente De un kit de desarrollo de Xbox ¿Vale? Repito La agencia como tal Llamada la National Radio Research Agency En Corea Básicamente ha certificado Este nuevo Xbox Development Outman Kit Este nuevo kit de desarrollo de Xbox El 18 de marzo de 2024 Un kit de desarrollo Para lo que no lo sepáis Básicamente es una consola Como la que tenemos Pero bastante vitaminada Que es usada por los desarrolladores Para desarrollar Ok En esta ocasión No quise cortar La idea principal Sino hasta que terminase Y como pudieron apreciar Pues Como En Corea Registraron Pues una especie De kit de desarrollo Para Xbox Para Microsoft Pues bueno Ya con eso Afirmamos La llegada De una nueva consola Pero no solo eso Sino que Nos habla de la posibilidad De una nueva Xbox portátil Porque pues Hace más de un año Lo mencionamos Y pues Pues nos aprovechamos De una vez Ese tipo de cosas Es lo que a mi No me agrada Los creadores De contenido Entiendo Que tengan que hacer Algún video Que genere interés Y que haya Hasta cierto tipo De show Pero si no pueden Darse cuenta El daño Que hacen Generando expectativas Que al final No van a ser ciertas Y simplemente Hablas Y te lavas Las manos Pues háganme O no caso Yo solo soy Un random De internet Eso no te quita Responsabilidad Mijo Sobre todo Cuando ya Empiezas Vas a tener Más seguidores Pero así es como Funcionan los rumores Y sobre todo También con los Creadores de contenido Simplemente te hablan De algo Y puede ser cierto No Creanlo No Yo no hablo Y me lavo Las manos Y pues bueno Cada vez Hay más Y más Desinformación Si tomamos De ejemplo Playstation 5 Ya he visto Algunos videos De personas Hablando de este Tema Sobre todo Incluso Este youtuber Al que Acabo de poner Un pedazo El menciona Que no habría Ningún No habría Prácticamente Cambio En Con una Playstation 5 Pro Menciona sus motivos Eso es lo de menos Pero eso es lo que cree El Ves a otra persona Y te hablan De que esto sería Un salto abismal Algo impresionante Nunca antes visto Entonces A quien le creemos Ajá Pero como todos Parten de rumores Pues ahora si Que es la A la interpretación De cada uno Y pues bueno Ahí tenemos A la gente Creyéndoles Ciegamente Por ejemplo En mi último video Que les hablaba De lo que mencionaba Un youtuber Llamado Alex White Confirmando La llegada De una Playstation 5 Pro Este año Pues bueno En uno de los comentarios Me dejan esto Ajá Cuando salga Cuando salga La consola Esperemos Que saques El video Dándole La razón Ok Está bien Ajá Esto a mi Me causa Un poco de gracia Porque Siempre la gente Va a defender A sus youtubers Así estos Te mientan En la cara Totalmente Confirmando algo Que todavía No dice nada De manera oficial Microsoft O Sony Pero No Tienes que Tienes que Hacer un video Dándole la razón Este tipo de personas No entienden Que no se trata De decir Que están mintiendo Y que Estos rumores Son falsos Lo mencioné Varias veces En el anterior video Lo que pasa Es que mucha gente No entiende Ni de que están hablando Pero si lo están Dando por hecho Una cosa Es que haya rumores Que pueden o no Ser ciertos Y otra es Ir por ahí Confirmando Lo que no Sabes Por eso Tenemos como resultado Tantas personas Pensando que Los Teraflops Es la medida Que más importa O la medida A destacar Y comentar Para hablar Sobre el rendimiento De una consola O una revisión Entonces Esto es lo Esto es a mi Lo que se me hace triste La razón principal Por la cual Si hay que mencionar Las noticias Si hay que mencionar Los rumores Y analizarlos Dar tu opinión Es totalmente Válido Porque al final Puede que sea cierto Pero No puedes ir Confirmando Lo que no Es oficial Tú no Tú no Eres Sony Tú no Eres Microsoft Pero como Se trata De clickbait Y al menos A mi no me van A engañar Los creadores De contenido Porque también Subo contenido Yo sé Lo que es El clickbait Pero también No te das No te das cuenta Que en el afán De ser más Llamativo Pues bueno Terminas Desinformando Mucho más Pero Pues bueno Así es como Funcionan Las cosas Actualmente Ajá Entonces Puede llegar Una nueva Xbox Yo creo que a nadie Le sorprendería De nuevo Ya estaríamos Más o menos A mitad de vida De series De Xbox series 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 X Y pues Como hubo Una Xbox One X Pues a nadie Le sorprendería Una Serie X Que sea una revisión Y que tenga algún Tipo de mejora No sería Nada De extrañar Por eso es que Este tipo de Rumores Pues sí No puedo negar Que pueden cargar Verdad Aunque a mí Personalmente No sé ustedes Pero yo prefiero Esperarme a que Las cosas sean Totalmente Oficiales Antes ya De hablar De una manera Tan específica Pero Si nos vamos A una Interpretación Una opinión Bueno ¿Qué les puedo decir? Por un lado Me parece bien Por otro lado Siento que No hace Falta Una revisión O unas Consolas Más Poderosas Siento que Las actuales No han sacado Todo el potencial Que realmente Cargan La razón Por la cual Mucha gente Iría por Una nueva Revisión O quieren Consolas Más Poderosas Es por la Polémica Que se ha Hecho Con algunos Títulos Por ejemplo Alan Wake Que iba creo que A 30 cuadros Por segundo Títulos Como Redfall Que también Ya vieron Que llegó Muy 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 Polémico Sobre todo Siendo un Shooter Y algunos Títulos Como Gotham Knights Que también La polémica De que llegaba A 30 FPS A final de cuentas No son tantos Los juegos Que están Llegando Con esta Situación La mayoría Tienen Un buen Rendimiento En estas Consolas Y se puede Jugar De una Manera Muy 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 Buena Aunque También A mi Me parece Que muchas Personas Simplemente Les gusta Quejarse De lo Que no Han probado Porque Si un juego Tiene Un pésimo Rendimiento Y sale A 30 FPS Y tiene Bajones A 28 25 Y es una Experiencia Mala Ok Te doy Toda la Razón Sin embargo Hay situaciones En que la Gente Yo creo Que nada Más Ataca Por atacar Porque Por ejemplo Yo estoy Acostumbrado A jugar En PC A más De 120 FPS Hasta un Límite De 165 Que es Lo que Da mi Monitor Pero A pesar De que A mi Me gusta Y si Se siente Lo fluido Si se Percibe Cuando he probado Experiencias Dígase Starfield Que lo he jugado A 30 FPS En serie X Llegué A probar Gotham Knights El polémico A 30 FPS Y luego lo volví A jugar En PC A más FPS Cuando son Títulos Que se Pueden Jugar Bien La verdad No es Una Experiencia Mala Siento Que la Gente Sataniza Demasiado Esa Idea Y a Pesar De que Lleguen A sacar Hardware Nuevo Más Poderoso Si los Juegos Siguen Escalando Y sobre Todo Apuestan A resoluciones 4K Este Caso De los 30 FPS Va a Seguir Pasando Saquen El Hardware Que saquen Pero Bueno Esos Muchos No lo Entienden Y prefieren Quejarse Entonces No son Tantos Los juegos Como para Necesitar Un incremento De poder Sin embargo Por otro lado A mi Si me Gustaría Que sacasen Una Consola Nueva Una Revisión Mejor Dicho Perdón Ya que Con Playstation 5 Pues bueno Ya ven que Muchos Hablaban De los Teraflopies Y los 33 O 32 Teraflopies Y ya les mencionaba En el último Vídeo Que pues La única Tarjeta Bueno La que se acerca Mejor dicho Más a esa cantidad Sería una 4070 Lo cual No es una Tarjeta Para 4K Los juegos Actuales Esas Funcionan Mejor A 1440P Pero De todos modos Es un excelente Hardware Que pasaría Si Para Si sacan Una Revisión Con Características Similares A Ese Tipo De Tarjetas Pues bueno Se tendrían Que ver Obligados Para la Siguiente Generación Incrementar Aún Más El poder Para 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 que Pues Se sienta Realmente Un cambio De generación Entonces Eso nos Beneficiaría Serían Consolas Con mejor Hardware Que darían Mejor Rendimiento Estarían Escalando Tecnológicamente Ya Ya que En PC Pues Escala Demasiado La generación Duran Muy Poco Escalan Muy Rápido Y por eso Mantienen Siempre Los precios Caros Y las Consolas Ahí Son Un gran Alivio Son Una Gran Ayuda Entonces Desde ese Punto Si me Gustaría Pero Pues Obviamente Hay que Esperar A que Sea De manera Oficial Y para Hablar De poder Rendimiento Y todo Lo que Conlleve El hardware Es hasta Que lo Anuncien Y las Propias Marcas Nos Revelen Esos Datos Ya Si alguien Quiere Creer A Youtubers Insiders Bueno Ya Ahora Si Cada Quien Decide Que Creer Esta Esa 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 Ustedes Tienen La Suya Díganme Que Canal Pendiente Y Nos Vemos En Otra Ocacía